Este evento está marcado por la satisfacción y la alegría del servicio y deber cumplido. Es un reconocimiento de nuestra dedicación y compromiso con la Universidad Tecnológica Nacional. Establecimiento al cual hemos transitado por 25 años. Hoy, muy a pesar mío, nos toca decir hasta pronto a esta querida casa. Música Música Estamos cerrando el año en la Facultad Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional. En un año intenso de trabajo, un año agitado y también en este momento estábamos brindando con todo el personal que ha cumplido 25 años y se ha jubilado en este año. Porque gracias al trabajo de todo el personal jubilado es que nosotros hemos construido esta comunidad, la comunidad tecnológica de esta facultad. Y nos va a encontrar el año que viene más descansados, con menos incertidumbres, porque nos va a encontrar siempre trabajando para formar los mejores graduados de la ingeniería y de la tecnología de este país. Y seguramente vamos a superar todas las pruebas que nos va a enfrentar el futuro, al cual no le tenemos miedo. Así que un saludo y un feliz año nuevo para todos ustedes. Música 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 Música